Atención, porque Noticias Uno supo esta noche que el presidente Petro decidió encargar el Ministerio de Relaciones Exteriores al embajador ante Estados Unidos, Gilberto Murillo. El embajador Gilberto Murillo, quien fue llamado a Bogotá por el presidente Petro para tener una conversación personal, fue informado por el mandatario sobre el encargo que desempeñará a partir del próximo 12 de febrero como canciller de Colombia. El ministro de Relaciones Exteriores en Propiedad, Álvaro Leiva, fue suspendido de sus funciones por la Procuraduría por un lapso de tres meses, mientras se le investiga disciplinariamente por su actuación en el proceso de licitación de elaboración de pasaportes, lo que le significará al Estado un pleito legal por 117 mil millones de pesos. Claro que sí. Leiva, según supo Noticias Uno, continuará en funciones la semana entrante para que pueda estar al frente de la visita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entre el 8 y 11 de febrero. A partir del 12 de este mes, acatará la polémica medida de la Procuraduría.